Yo he hablado bastante sobre esta fibra en polvo que se llama Psyllium Huss. Es una fibra que no tiene sabor, no tiene prácticamente olor. Es como si fuera un polvo de avena, pero realmente no es polvo de avena. La fibra, el nombre en inglés es Psyllium Huss. Wall Psyllium Huss. Y en español se conoce como plantago o bata. Si la persona quiere hacer una dieta, pero resulta que le da mucha acidez, ansiedad, dolor de estómago, estar con el estómago vacío, puede usar esto en sustitución de un alimento, si lo que quiere bajar la caloría, además de que agrega fibra soluble a su dieta, porque esto hace un bolo como una especie de pasta en el estómago y esto neutraliza la acidez. De hecho yo lo recomiendo bastante para las personas que sufren de gastritis o cualquier otro tipo de acidez y no pueden estar con el estómago vacío. Pero yo creo que un uso espectacular es lo que quieren hacer dieta, no agregar calorías, pero tampoco estar con el estómago vacío porque le da acidez. Aquí yo tengo un vaso grande de agua, pero también se puede disolver en menor cantidad de agua. Un truco de esta fibra, que es el error que cometen la mayoría de los que me la compran. Me dicen, no, mira, lo que pasa es que se cuajó mucho, es que esto hay que bebérselo de inmediato. Inmediatamente la echas en agua a tragar. No puedes mezclarla y te hablar por teléfono, y te ir para el baño, y te bañar, a duchar. O sea, no, hay que bebersela inmediatamente. ¿Por qué? Porque se cuaja muy rápido, y el objetivo es no que se cuaje en el vaso, sino que se cuaje en tu estómago. Entonces yo ahora me la voy a beber haciendo una pausa en el video, y ustedes van a ver que antes de yo habermela tragado, ya va a estar cuajada. Yo hice una pausa de unos dos minutos para bebérmela. Yo me la bebo súper rápido, pero aún así, fíjense, que eso que es un agua se va volviendo como una papilla. Ustedes ven esa papilla que le dan a los niños que tienen cuatro, cinco, seis, ocho meses, para irlo acostumbrando a los alimentos sólidos. Se pone así como la textura de una papilla de bebé. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es que eso no sabe a nada. Hay muchas personas que tienen la idea de que tiene sabor, no. Mire, clientes que me discutan que esto tiene sabor es porque es extremadamente inicio, porque yo he tenido un montón de clientes que me dicen que no me gusta como sabe, y digo yo, ¿pero cómo es que no te va a gustar como sabe? Porque es que eso no sabe a nada, es como beber agua. Pero no me sorprendería, porque yo conozco un montón de gente que no le gusta beber agua, así que en ese sentido no me sorprendería tampoco. Yo he escuchado personas que me dicen que el agua sabe mala. Y yo digo, pero qué locura, porque es que el agua no tiene sabor. Entonces no le podemos atribuir a que el agua sabe mala, a menos que le haya caído un contaminante, ¿verdad? Que sepa algo diferente que es agua. Eso es como yo decidí que, ¡ay, esta fresa no me sabe a chocolate! Claro que la fresa no te va a saber a chocolate, porque la fresa no tiene que saber a chocolate. Entonces, miren ya cómo se cuajó, miren cómo se cuajó, pero ese chin que se cuajó ahí, si ustedes quieren aguarlo en caso de que se le olvide, porque le sonó el teléfono, porque le llamaron a la puerta, lo que sea, y ustedes quieren aguarlo, ustedes le agregan un poquitín más de agua y se lo beben. ¿Qué yo recomiendo para limpiezas extremas, extremas? Si alguien me dice, mira, yo tengo un problema de gases, de cólico, quiero hacer una dieta extrema para rebajar 10 libras en una semana, bueno, que se lo beba dos veces seguidas en la mañana. Miren, me voy a beber el agüita que hice. Lo que yo recomiendo en este caso es que usted hace esta primera toma en la mañana, ahora que yo me estoy bebiendo esta son como las 10 de la mañana, y cuando vuelva y se le encienda el hambre en una o dos horas, vuelva y haga la misma toma, ya no tiene que beberlo más en el día. Este proceso puede hacerlo de noche, en la tarde, a la hora de acostarse, si quiere sustituir la cena, o puede hacerlo en la mañana. Yo prefiero hacerlo en la mañana, porque yo soy de la gente que dejo las cosas para la noche y luego no las hago. Pero si usted entiende que es más fácil hacerlo en la noche, pues lo hace en la noche. Dos vasos, dos cucharadas por cada vaso, y lo ideal es que entre toma y toma, entonces haya un vaso de agua. Por cierto, estos son mis vasos de la ninja, de la licuadora ninja. Ahora yo me voy a beber toda esta agua, y creo que hasta las 12 como mínimo no vuelvo a comer. Repito, son como las 10 de la mañana cuando hago este video. Se despide la reina de los aceites puros, recordándole que este producto se vende. Frasco completo, 1.800 pesos, al detalle, 100 pesos por onza. Ya, vamos a ver. ¡Gracias!